Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a hacer un maquillaje con los productos que me han tocado esta semana en el calendario. Voy a salir a cenar con mis amigos, así que es un maquillaje que voy a llevar a calle. Y como la semana pasada, los productos que no son del calendario como tal me los voy a aplicar fuera de cámara y los tenéis en la cajita de información por si alguno te llama la atención. Como voy a salir, voy a utilizar todos los productos para asegurarme de que mi maquillaje está tal y como quiero. Así que hay bastantes productos hoy. Volvemos y con zoom en la cámara para empezar con los ojos. Ya llevo la preface obviamente puesta y como veis una sombra en crema porque estas sombras de brillo no tienen tanto pigmento de color, tanto opacidad, entonces he preferido tener una base de color. Como tenemos el lápiz azul, lápiz, voy a combinar estas dos sombras, pero quiero meterla de tono de moradito, entonces voy a echar un vistazo a ver cómo lo combino. Por lo pronto vamos a profundizar un poco más en la cuenca del ojo. Para ello primero voy a pillar la sombra de transición clarita que tiene la paleta. Es un poco polvorienta. Y ahora con un pincel un poco más finito voy a coger de las dos sombras más oscuras la que tira un poco morado. Esto la voy a colocar... ¡Wow! Yo si no he cogido casi nada. Al final del ojo y voy a aprovechar para difuminar. Con un pincel plano voy a coger esta sombra y voy a aplicarla a toquecitos en el párpado móvil para que tenga más intensidad esa zona. Creo que se nota diferencia, ¿no? Esta sombra es completamente mate, ¿vale? Si la veis con brillos es por la sombra en crema que tengo abajo. ¡Buah! ¡Buah! ¡Hostia! Es que son súper claras. Bueno, azul sí que es azul potente. Quitando la azul, estas tres son muy claras y son esa de ahí, esta y esa. En el lagrimal voy a poner la azul más clarita, pero no sé muy bien qué hacer. Voy a poner prebase de pigmento para empezar. Voy a poner esta moradita, la que está al lado del azul. Por la mitad del párpado móvil esto se ve verde. Vale, esto es flipante. Es precioso. Es muy bonito. Y un segundo. Ahora que tengo una base sobre la que adherirse, voy a colocar la sombra que he dicho antes, la más clarita. Y es que yo creo que si no la cojo con el meñique no va a coger toda su potencia. Esta sombra os recomiendo muchísimo que la pilléis con el dedo. Siempre que sean así sombras con mucho destello o reflejo mecánico, metálico, se van a ver mucho más si la aplicáis con el dedo. ¡Qué bonita! Voy a aplicar un poco de esta justo en el centro del párpado. Por crear más dimensión, vaya. Y voy a dar más intensidad a la parte externa de nuevo con la sombra más oscura. Maquillaje muy sencillo, pero es que estas sombras los hacen todos. Hacen todo el trabajo. Con un pincel de aplicar sombra de toda la vida, voy a coger la sombra clarita y la voy a aplicar en el arco de la ceja, ayudando también un poco a difuminar. Ya he realizado un delineado y antes de continuar con la parte de abajo de los ojos, voy a continuar con la prebase. En mi caso es 100% necesario utilizar un precorrector. Yo siempre este paso lo hago antes de la base. Yo creo que se nota mucho la diferencia. En el caso de hoy no estoy utilizando el producto que me ha tocado hoy domingo porque este vídeo lo estoy grabando el sábado. Porque hoy domingo cuando lo estáis viendo era imposible que lo grabase y lo editase y pudiera subirlo. Bueno, he utilizado una prebase alisadora por el centro de la cara porque puedo brillar un poquito, pero sí que vamos a utilizar la prebase de Rare Beauty que me la compré en Minitalla para probarla. Es la luminosa. Esta no la acertó nadie, creo. Yo tenía muchísimas ganas de probarla, la verdad. Tenía ganas de probar en sí una prebase iluminadora. Y voy a aplicarla en la parte externa de la cara. Buah, la verdad es que es tela de iluminadora. Se ve la piel súper bonita. Reflejos como tal. Glitter. No sé si tendrá. Con muy poquita cantidad y muy suavemente. Doy por el resto del rostro porque no haya así cortes duros. De luminosidad y masticidad. Y ahora vamos con la base. Esta semana sí que tenemos base y es la Even Better de Clinique que ya he sacado, ya he nombrado en el canal porque probé una muestra y me encantó. O sea, tenía aquí el tono perfecto para mí. Pues me pedí uno que no era. CN28. Me queda oscura. Entonces voy a mezclarla con una poquita de aclarador porque si no la lío, yo no soy yo. Todavía creo que está algo oscura. Más o menos. Por cierto, ¿te gustan mis pendientes? Son de la tardí. Vamos a ir con la base a ver qué tal. Yo esta ya la he probado durante este año. Ya digo, me enamoré de ella. Me gustó muchísimo. Es verdad que yo no aplico para nada mucha cantidad. Así que el efecto que voy a conseguir es muy natural como normalmente a mí me gusta. La verdad es que me ha dejado la piel muy bien. Oye, pues creo que me acerca bastante a mi tono y a la cantidad cogida. Estoy contenta. Voy a utilizar una esponja húmeda para terminar de asentar todo, retirar un poco el exceso y difuminar. Voy a terminar con los ojos y como tenemos este maravilloso lápiz, lo voy a utilizar primero en la línea de agua y después... Yo creo que la línea de agua no va a permanecer mucho porque no me dura mucho, pero bueno. Voy a manchar un poco las pestañas inferiores y voy a difuminar. Es de la gama Glide On de Urban Decay. Dice que es waterproof y long lasting. O sea que tendría que durar. Pero no sé yo, el color es impresionante. Me encanta. Si tuviese otro producto en polvo igual de este tono, lo sellaría con ese. Pero como no lo tengo, voy a sellarlo con el azul de esta paleta. No estoy yo muy acostumbrada a poner sombras brillantes en la línea inferior de pestañas. Soy mal de poner mates, pero bueno. Today is an occasion. Todo sea por probar la paleta. Rudy se está rozando con las brochas que tengo ahí en la mesa. Eso es muy higiénico para mi cara. Queda guay, la oscurece un poco. Claro, no se queda del mismo color que está en la línea de agua. Pero bueno, así se va a quedar. Ahora para el rostro tenemos dos productos que se contradicen. Por un lado tengo el Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury, que sí, yo no lo tenía y me lo pillé en el tono 2 o me ha tocado en el tono 2. Y por otra parte un set de Red Beauty que ya me he cargado a la caja, pero bueno, lo tienes por aquí, que trae varios productos que os voy a enseñar a continuación. ¿Qué pasa? Entre ellos está este iluminador que es en un tono rosado, que tenía muchísimas ganas de tener un iluminador rosa y de probar estos iluminadores. Entonces fue perfecto. Como voy a probar otros productos del set hoy, voy a probar el Hollywood Flawless Filter en esta ocasión. Y la semana que viene, si no tengo ningún otro iluminador, que no lo recuerdo la verdad, pruebo este en el vídeo. Así que... Ay no, esto es así. A ver, hay varias formas en las que podemos aplicar esto. Directamente, cosa que a mí no me gusta porque entonces va a estar en contacto con la piel, con la esponja o con brocha, con el dedo, muchas formas. El caso es que yo, para empezar, lo voy a poner en mi paletita. De ahí pillo con la brocha, reparto un poco para que la brocha tenga la carga uniforme y de ahí al rostro. Este producto de Charlotte Tilbury es muy versátil. Se puede utilizar como prebase si tienes una piel que no te genere muchos brillos, seca, muy apagada y demás. Utilizándolo mezclado con la base, cosa que yo quiero probar. En esta ocasión, como tampoco es que sea un día para experimentar demasiado, he decidido utilizarlo como un iluminador común. No es muy fuerte, yo hoy me quiero poner algo llamativo. Entonces, al final del vídeo, cuando termine con los productos en polvo, vais a notar que tengo más carga de luz en el rostro porque no me voy a quedar con esta intensidad. Hoy quiero más. Pero es muy bonito, pero muy bonito para todos los días. Es que es muy precioso. Como digo, tenía más productos de Red Beauty. Entre ellos está este colorete que es de muy hunky. Lo principal que yo me quería pillar de Red Beauty era el colorete. Lo cogí en tamaño normal, pero después vi este y fue como, pues venga. Así que vamos a hacer algo similar. Lo he aplicado en la paleta. De la paleta lo voy a coger con la brocha. Voy a repartir un poco por la brocha. De hecho, este tono es que es muy bonito. Y de la brocha a la mejilla. Como lo estoy haciendo con golpecitos y no en arrastre, espero no llevarme la base de abajo. Es el tono Joy que también lo hay en tamaño normal. No es exclusivo de este set. Si no vas poco a poco, te puedes pasar como a mí me ha pasado. Quizás me vendría mejor uno más rosa moradito hoy, pero yo soy más de estos tonos normalmente. Tío, es que parece son rojo natural, no sé ni hablar. Y todavía me queda, ¿vale? Y he hecho así con el aplicador. Me estoy cargando, pero es que yo sé que después esto se me baja. Sí, claro María, que no te estás pasando tres pueblos con la ilusión. No, que va. Voy a terminar de difuminarlo y de asentarlo con la esponja. Que yo creo que sí, que se asienta un poquito. No se lleva demasiado la esponja, pero algo sí que se rebaja. Vámonos con el siguiente producto. Y antes de eso, corte porque voy a sellar. ¡Ya estoy de vuelta! Dúo de bronceador Laguna y colorete Organs de Nars. Productos icónicos. ¿Que tengo icónico miedo al bronceador? Pues no te digo yo que no. Este es mate, no tiene nada de partículas. Y trabajándolo con cuidado, yo pienso que se puede trabajar bastante bien. El espacio del godet es bastante bueno, es amplio. Me cabe la brocha sin problema, sin que traspase al otro lado y coja colorete. Así que en ese sentido, bastante bien. La verdad es que pensaba que iba a tener que tener muchísimo más cuidado, pero no. Lo estoy pudiendo trabajar sin problema y cogiendo. O sea que eso me gusta. No tener que ir con miedo. Prefiero ir construyéndolo poco a poco. Creo que se nota la diferencia entre este lado y este. Y para el colorete voy a utilizar, obviamente, su pareja. El colorete sí creo que es más pigmentado. Tengo ya algunos coloretes tanto de alta como media gama de este tipo de tonos. Y la verdad es que es muy socorrido. Este tiene el destello súper marcado. Dios, tiene muchísimo destello. Tengo el de MAC. El de Milani no es tanto este tono, es más coral. Y después tengo el de Kiko. El de NYX no me lo llegué a comprar. Lo uso mucho, me gusta mucho este tipo de tonos. Aunque se vea rosa, no se queda muy, muy rosado en la piel. El iluminador este es una pasada y el precio es de broma. Suficiente, ¿no? Yo creo que sí. El lápiz se está manteniendo muy bien. Voy a repasarlo un poquito más. Y en las líneas de expresión tengo el corrector súper marcado. Pero bueno. Vamos ya con los últimos dos productos del pack de Rare Beauty. En los labios me los voy a probar para que lo veamos. Pero yo creo que me los voy a quitar. Porque ya tengo los ojos... No es que estén muy, muy, muy marcados. Pero bueno. Prefiero llevaros la vida al natural. Sobre todo teniendo en cuenta que voy a cenar y demás. No me hace tanta gracia. Pero lo que sí vamos a probar y voy a dejar y espero que funcione muy bien. Es la máscara de pestañas. Ya me he rizado las pestañas, ¿vale? Y la máscara la abrí hace unos días para que estuviese un poquito más seca hoy y no estuviese tan líquida. Pero bueno. Yo imagino que le faltará algo todavía. Porque es la primera vez que la voy a usar. No está mal, aunque últimamente me noto que no tengo pestañas. Y creo que esta máscara me lo acentúa. Es verdad que hace varios días que no utilizo máscara de pestañas y que a lo mejor es que las tengo así y ya está. Pero me noto como poca cantidad de pestañas. Aunque el efecto de la máscara sí que me gusta. Creo que sí que las engrosa y les da volumen. Voy a intentar dar otra capa más. Se apelmazan un poquillo. Me han hecho las pestañas muy gruesas. Y como último paso voy a pintármelo en el labio. Esto requiere concentración. ¿Qué tono es este? Es flúor. El tono es inspire. Dice que es un matte lip cream. Así que no creo que sea un labial fijo. Vamos a alejarlo un poquito. Así es como quedaría el maquillaje con los productos de esta semana. Me ha gustado todo. La prebase tengo ganas de utilizarla sin esta presión de que lo tengo que tener toda la noche y utilizarla por todo el rostro. El iluminador lo quiero mezclar con la base. Quiero utilizar el iluminador de Red Beauty. No sé. Y la paleta darle más juego porque la verdad es que la sombra me ha sorprendido un montón. El lápiz es precioso. No sé. Me han gustado mucho los productos de esta semana. A ver qué tal la que viene. Si te ha gustado el vídeo por favor recuerda darle like. Coméntame cuál es tu producto favorito. Y sígueme si no lo has hecho todavía para ver más vídeos como este y como muchos otros prácticamente todos los domingos. Sin más me voy a editar este vídeo y prepararme para irme. Que tengan felices fiestas. ¡Hasta luego!